Hola amigos, soy Gina Herrera, soy pintora, los invito a conocer un poco más de mi pintura, de lo que hago, lo que me gusta hacer en Parada Huanca. Gina Herrera, huancaína, apasionada por la pintura, faceta que la viene acompañando desde su niñez, inspirándose en todo lo que la motiva y llena de alegría, como paisajes, la belleza de las flores, hasta llegar al surrealismo. ¿Cómo estás Gina? Bienvenida al programa. Gracias a ustedes. Muy bien, pero bueno, queremos conocer un poco más de toda su faceta artística. ¿Cómo empezó a gustarle todo este mundo tan apasionante? Desde niña me gustaba pintar con flores, jugar con la arcilla. Vivía cerca de un horno de Texas y jugaba con la arcilla. ¿Y alguien en su familia le inculcó el arte en su vida? Yo creo que lo llevo en las venas porque mi mamá era artesana, mi papá le gustaba tocar el violín, le gustaba contar cuentos, así que creo que de ahí empezó. Pero luego, con los años, me inscribí en un taller de dibujo y pintura con la profesora Ana María Terrazos y ahí descubrí o redescubrí mi arte, mi vena artística, digamos. Fue poco a poco porque nunca pensé dedicarme a la pintura en realidad porque, bueno, el arte en Huancayo es un poco, no es viable, ¿no? Pero participaba en la asociación, en exposiciones colectivas y de ahí me gustó y terminé dedicándome a la pintura. ¡Qué bueno! Y por supuesto, el arte tiene diversos rubros, en especial, ¿qué le llamó la atención de los cuadros? Todo, o sea, puedes expresar, puedes desarrollar lo que quieras, plasmarlos, poner los colores que tú quieres y la libertad de expresar, ¿no? Me gustan los colores. ¡Qué bueno! Y ahora coméntenos un poco más de su inspiración, ¿de qué reflejan sus cuadros? Refleja mi gusto por el paisaje, las flores, también hago algo de surrealismo y se plasma lo que yo siento, lo que me gusta en general. Sabían que el talento y constancia de Gina la hizo merecedora de formar parte de la Asociación de Artistas Plásticos del Centro desde el 2007. Pero Gina, nosotros queremos ver todo su talento, todo su arte. La invitamos a nuestra secuencia El Talento en Acción. ¿Se anima a participar? Claro. Muy bien, Gina. A ver, ¿cómo empieza todo su proceso creativo desde cero? Cuéntame, por favor. Primero, pienso en un tema o compongo un tema y empiezo a dibujar y plasmar, poner el colores, ¿no? De acuerdo a lo que quiero desarrollar en la pintura. Gina, ¿y cuáles son las satisfacciones más grandes que le ha traído el arte en su vida en estos años? Bueno, satisfacciones muy pocas en realidad porque el arte en Huancayo falta mucho trabajo, no mucho trabajar en ese aspecto. Pero es bonito conocer y compartir experiencias con otros artistas y también enseñar niños, adultos mayores. Los ancianos son felices, se relajan mucho con la pintura. Eso me gusta. Su faceta de enseñando definitivamente también es algo muy satisfactorio para usted, ¿no? Mostrar todo lo que ha podido aprender a tal vez nuevas generaciones o nuevas personas que están involucrándose en la pintura. Así es. Sobre todo esa es la satisfacción, la alegría que uno tiene. ¿Qué objetivo le gustaría lograr en este mundo artístico? Mi objetivo es, bueno, es como un sueño que alguna vez una pintura mía sea parte de un museo nacional o internacional junto a otros grandes artistas. ¡Qué bueno! Muy bien. ¿Y qué consejo, tal vez, un tip le podría dar a aquellas nuevas generaciones que vienen emprendiendo este camino del arte, de la cultura? Que sigan cultivando el arte. Si no les gusta la pintura, pues lo pueden hacer con la danza, música, teatro, no sé. Desarrollen siempre el arte que es bueno y sana, ¿no? Su despedida, por favor, para todo el público de Parada Huanca. No, solamente agradecerles la oportunidad y decirles que me encuentran en Facebook como Gina Herrera. Con muchos sueños y objetivos en el rubro de la pintura, Gina Herrera sigue dejándose llevar por su pasión artística, con las ganas de mostrar su talento al mundo entero. Nos vemos en nuestra próxima parada.